El viaje del fútbol Nos metemos rápidamente en el once local Sin hacer un profundo análisis de las grandes virtudes que pueda tener esta formación Las virtudes deberán ser ejecutadas y comprobadas además Pasa por las ganas de los jugadores Viendo la alineación de este equipo Yo creo que uno puede estar en condiciones que van a intentar presionar desde el primer minuto Es que tiene primero los jugadores y luego la actitud para quedarse ahí arriba Recuperar pelotas muy cerca del arco contrario El clásico francés es uno de los partidos más importantes del fútbol de Europa Mario Paris Saint Germain y Marsella Casi la novedad con la tradición Esto es igual, genera mucha expectativa Bueno, sí, la Rivalda es de siempre No se puede llamar que es un clásico Pero son dos ciudades muy grandes Tanto Marsella como París Y lo han tomado como una especie de clásico Se saca la pelota de encima Se abre camino sin problemas Puedes hacer gol Bloqueo fantástico Mbappé Atento que se viene Ahí está Arrancando esta historia Y ya se abre el marcador Señores, la repetición de este balón metido en profundidad Con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada Te digo una cosa Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había Y es que seguimos con el partido 1 a 0 Así se juega el fútbol Tocque tras toque, tras toque, tras toque Verratti Mbappé Mbappé Entró decidido y recuperó Norte El esférico de Mbappé Mbappé Tuvo que lanzarse a fondo para contener la pelota Lo hizo con mucha autoridad Sorprendente y preciso Córder de Mbappé Ahora tiene la pelota Y ahora viene lo bueno Ahí está Messi Mbappé la tiene Qué bien ha defendido Ya le está viendo Le está viendo Se viene una oportunidad Pelota afuera Esto es tiro de esquina Las oportunidades que han tenido hoy han sido mínimas Y tienen que aprovechar esta Tiro de esquina al centro del área Horrible Despeje La jugada continúa La tribuna que pide un remate Muy bien La defensa que interviene en el último instante Mbappé 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 Encontró muy fácil después de un disparo sin riesgo Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Señoras y señores Ya ha terminado la primera parte Empieza la segunda parte El Paris Saint-Germain Intentará dar todo Para ampliar la ventaja Lo que es apretar bien los botones Mira la que acaba de hacer Este equipo está dando una cátedra De cómo tocar la pelota Cerca Ha estado formidable el arquero Hay modificación en Fisci Es increíble La motivación que tienen estos jugadores Por el aliento del público Mueve el córner en corto Le da pegada Le da pegada Gol Gol Caio otro más Se ha empatado el partido Y acá volvemos a la repetición Del ataque ya contra el defensor Pobrecito Mira que hay que tener experiencia Para ver cómo se desenvolvió el atacante Para librarse de esa presión defensiva Y conseguir lo que buscaba Que era el gol Y la pizarra por ahora Uno a uno Leo Messi Hacia Juan Bernat Y ahí va avanzando nomás Cubre bien esa pelota Si lo clavan lo ganan ¡Ahí lo pega! Y vuelve la ventaja Con este nuevo tonto Y te digo Fernando Que si llega a errar ese gol Era para Para mandar una Siberia Estaba muy cerquita del arco Así está la cosa Señoras y señores Dos a uno El equipo local Es el que manda en la cancha Señores Yo no me explico Si no se han dado cuenta Todavía este equipo De que van perdiendo Ahora que la tienen La quieren aprovechar Díganle adiós a la pelota Está buenísimo el intento Pero la cancha Tiene sus límites Y está todo preparado Para que se realice el cambio A ver si lo empatan Desde el corner Ahí nomás la dejan Y no hay forma De sacársela Bien ahí Para quedarse de nuevo Con la pelota Y en su propio sector ¡Embote! Impresionante De alguna manera Lo tapó Se está terminando El tiempo Acá puede venir El gol Que definitivamente Sella la victoria Juegan en corto Fabián Juega Buquiele Acá dando lecciones De quién manda Estamos llegando A seis minutos Para terminar el partido Un gol Solo un gol Necesitan Y pueden empatarlo Limpia Entrada Gran elegancia Han adicionado Tres minutos Más al juego ¡Embote! No lo deja pasar Se queda con la pelota Se ha terminado El partido Derrota Para el cuadro De casa En esta ciudad Hoy no se va a dormir bien Este partido Se pierde Por muy poco ¿Por qué? Faltó precisión Cuando se tenía Que definir Y ese gol En contra Pues marcó El ánimo Del partido Ha dejado Todo en la cancha Y su rendimiento Fue Arrenca No se va a dormir bien ¡Gracias!